¿Cómo les va? Un besito grande como todas las mañanas, sonriéndole a la vida, antes que la vida se ría de nosotros. ¿Cómo les va? Qué alegría estar con usted en casa. Hoy es un día de nuevos comienzos, no hay que tenerle un poquito de temor a eso, sino al contrario. Siempre con lo que venga de la vida, retribuirlo con alegría y con optimismo y mucho trabajo. Isaacito, buenos días, ¿cómo estás? Good morning, how are you, chicas? Good morning, good morning. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, muchas gracias. Muy amable, queridas damas. No, yo iba a múltiplo. Sí, ajá. Ah, pero yo te digo hola porque estás al lado mío y me dijo hola y no te voy a decir hola. No, pero venga, venga. Venga. Es que te tengo que decir hola. Ay, la Gabriela es más educada y no le dice hola al compañero. Es verdad, después van a tratar. Permíteme que por favor saludarte. Compañero. ¿Cómo estás? Buenos días, querida nena. Como siempre, su gusto es un honor y su privilegio poderse acompañar, como siempre. Tac, 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 tac. Es que ya es parte de él. Entonces, no, indudablemente, como lo dices, a veces hay que, no, no a veces, siempre hay que mostrar una sonrisa. No sabes, las personas que te rodean no son culpables ni tienen la obligación de aguantar los malestares que posiblemente o las situaciones que estás atravesando. No, porque esas son situaciones personales. Que las personas, la verdad, a veces las hacemos partícipes de aquello, pero por favor, siempre una sonrisa puede hasta salvar una vida. Y un abrazo, por consecuencia, aún mucho más. Mi querida, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Isaac, así es. Muchas veces la profesión va por dentro. Y aquí estamos, porque nosotros decidimos estar aquí junto a ustedes para tratar de devolverles la esperanza a través de nuestro programa. Y definitivamente, con mucho entretenimiento, con mucha información, con muchos temas para que ustedes, cada día, tanto como nosotros, podamos aprender y poder continuar en esta vida, que de repente nos ponen muchos obstáculos. Pero ahí está el amor y la fe que nos permite salir adelante. Mi querida Soledad, barbeta. Tu pecho, tu pecho, tu pecho. A vos, amiga. Qué gusto que nos dejó de aquí a mi diestra. Y justamente les iba a decir eso, ¿no? A pesar de situaciones, siempre tenemos que tener la mejor actitud, la sonrisa, porque realmente nadie sabe las batallas de cada persona. Así que nosotros tenemos que siempre tener esa empatía con nosotros. No nos tocaba estudio, pero aquí estamos. Obviamente agradecidísimos y también muy felices de estar compartiendo un día más con mis bellos y queridísimos amigos. Aunque dicen que no somos amigos, sino compañeros. No, yo sí lo entiendo a eso. Yo sí los quiero como amigos. Porque son mis amigos, porque comparto bastante tiempo con ustedes. Y tenemos muchas cosas en común con cada uno de ustedes. Y hablando de eso, mi querida Roselena, vamos a dar más la información. Amiga, tenemos información muy valiosa. Desconcierto también, ejemplo. Nunca se me fue la luz a mí. Dije, ¿qué pasó aquí? Por gusto compré la... Por gusto compré la... ¿Por qué? Por recargar, ¿eh? No, 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 no. Pero en todo caso, para eso estamos por acá, para despejar esas dudas que tenemos. Claro que... Estoy hablando con Maylín, mi querida madrastra, para darle la bienvenida a la... ¡Gracias! El chef... César Lucio. César Lucio y... Buendecito. No, que... El doctor Berfés ya se le decía, la infecito. Gracias amigos. Sí, indudablemente nosotros tenemos un bufet acá espectacular. Y nos encanta que todos, como todos los años nos visitan acá, la pasamos espectacular. Pero también tienen unos bufetes increíbles, unos para poderse alimentar y para poderle gustar de todo esto. Mi querido César, cuéntenos, ¿cuál es el bufet? ¿Cuáles son los alimentos que ustedes vienen acá que nos pueden presentar para poderle gustar en estos días? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos una oferta... ¡Fue la buena locutora! ¡Claro, sí! ¡Ay, qué dolor! ¡Ojo! Bueno, nuestra oferta gastronómica consiste en lo tradicional de la comida alemana. En este caso, tenemos como... De entrada vamos a tener aspi. ¿Pues quizás podemos abrirlo, por favor, para que la gente pueda ver? Vamos a tener la clásica ensalada alemana. ¡Ey! Tenemos papas tocino, tenemos aquí los crocantes, codillos de cerdo, con chucru, papas crocantes, tenemos romo asado marinado. ¡A lo que no puede faltar en un festival alemán, nuestras salchicas! ¿Lo que le gusta a vosotros? Artesanales, hechas en casa con la sazón alemana, con productos y especies alemanas. O sea, productos y especies alemanas, precisamente para el sabor característico del festival alemán. De acuerdo, va a traer a Alemania acá y a propósito, me queda bien, gracias por venir. Gracias. Traemos a Alemania acá y ya tenemos más adelante un show también, ¿no? Correctamente. El grupo Deluxe. Buenos días, José Luis, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo se siente? Ay, qué bueno, te siente como el cáscito. Claro, por supuesto. ¿No vas a hacer cáscito ahí, Censi? ¿Sí? No. Cáscito. ¿Qué va a hacer cáscito? No, no va a hacer cáscito. Va a ser nuestro jurado. Ajá. Estamos siendo el rey del sándwich, ya sabes. Y vamos a hacer los sándwiches vacasísimos. Pero cuéntanos. A ver, ¿qué tenemos? Te cuento que el Milton Colón ya es una tradición de que año a año celebra a lo grande el Octoberfest. Así que este año tenemos la fiesta cervecera más grande de Guayaquil. ¡Qué rico! Gracias. Entonces, ¿y cuándo es? ¿Cuándo va a ser? Te comento que iniciamos a partir de hoy, jueves 19 de septiembre, hasta el 6 de octubre. 19 de septiembre. ¿Qué no va a... o qué consiste, Tor? ¿Qué yo voy a tener aparte de estas delicias gastrodómicas, obviamente? Bueno, aparte del buffet, que pueden usar platos típicos de Alemania, con ingredientes traídos directamente desde Alemania, todos los artistas vienen así en paquetitos, todos los ingredientes clásicos, porque como ayer, conversando con el chef Lucio, indica, no es lo mismo comerse una sachicha artesanal hecha en Hilton, que una sachicha artesanal, pero con ingredientes traído directamente desde Alemania. Entonces, ese es nuestro plus que nosotros tenemos y que los clientes puedan disfrutar. ¿Qué van a disfrutar del October Fest? Aparte del buffet, van a disfrutar de la banda, del show, del trío, del luxe, que viene directamente desde Alemania, pero los viernes y sábado tenemos un after party. ¡Ah, qué lindo! Es decir, nosotros tenemos... está cordialmente invitado, José Luis, para que vaya a disfrutar de esta fiesta cervecera más grande hoy aquí. Es correcto. Entonces, ¿cuáles son nuestros horarios? Nosotros atendemos de miércoles a sábado, de 7 a 11 de la noche, excepto los días viernes y sábado, que tenemos el after party. Ahí está, mi amor. Y los días sábado y domingo tenemos atención desde el mediodía, para aquellas personas que se les hace un poco difícil el horario en la noche, para que pueda un horario más familiar. Perfecto. Marito va a esperar la torta, dice, también, porque fue el cumpleaños, te cuento de Mario, de Mario... Pero quiere que condice con la salchicha, él se conforma. Ah, perfecto. Y, este... Más adelante vamos a estar acá para allá para comer, y también las promociones y demás. Te gusta esta la música, ¿verdad? Claro. Tienes cara que te guste la música. Sí, por supuesto. Por eso, vamos a mostrarle a invitadas especiales, amigas de la casa, que nos visitan el día de hoy, y con ellos se queda Gaby Pamiño. Está con ellas en este momento. Cuéntanos de quién se trata, Gaby. Abrazo, Gaby, para ti. Acá estoy, chicos, con mis damas de oro. Oye, dice, que si no quieren una forma integrante, por favor, yo estoy dispuesta. En cualquier momento. En cualquier momento. Qué lindo verlas. ¿Cómo están, chicas? Gracias. Felicidades a toda la gente que está aquí. Es lindo y hermoso poder visitarlos acá. Realmente, pues, a traerles noticias, a traerles cositas buenas, música, y también conciertos en vivo que estamos... Imagínense, se viene así como el Mundial del Fútbol. Ya. Argentina versus Ecuador. Ajá. ¿Por Ecuador? Claro, las damas. Pero por Argentina viene tormenta. Así que este es un concierto maravilloso que se va a dar el día sábado 21 en el Palacio de Cristal. Este sábado las entradas las puedes comprar en el Mall del Sol Flash de ticket rapidito. Y, bueno, pues, no te puedes perder. Eso que es maravilloso. Oye, ¿cómo se da esa función que ateliza con tormenta? ¿Cómo hacen para tener la apertura de estar juntos en un escenario? Bueno, nada, es la música. La música que es la música, obvio. Unes naciones, unos corazones, unas familias, todo. La música es maravillosa. Y llega a cada rincón de nuestro corazón. Así que esa es música a la plancha. Para recordar cuando tu mamá estaba cocinando. O cantaba de puerto a puerto cuando estaba peleando. Y cantaba, exacto. Sí. Exacto, cuando se discutía. Pero con una canción, tú enamoras. Claro. Tú reconcilias. ¿No? Con esas canciones de recuerdo que marcan siempre. Así es, amiga. Bueno, y por acá, cuéntame, por favor. Me encanta el vestido. En este momento, termino de cantar y te lo dejo puesto. Muy bien, Lila. Cuéntame la canción que viene a continuación. ¿De qué se trata? Bueno, este es un tema justamente corta venas. A ver. Si tú ya te cansaste de que ese hombre te traicione, te mienta, te humille, te deje ahí botada por otra. Ahora, no. Desquítate. ¿Qué? Desquítate. Desquítate. Esta canción habla de eso, de que hay mujeres que se cansan. No es nuestro caso, pero hay mujeres que se cansan y se desquitan porque hay hombres que se cansan. Bueno. Así que le ponen un suplente. ¡Bueno, señores! A eso es al hombre. Aquí los voy a dejar entonces, por favor. Ubíquense para presentarlas. Me encantó verlas. Las amo con todo mi corazón. Pero estamos listos para decirles, por favor, ya saben, tenemos que hacerlas. Son talentosas, son maravillosas, son tan nuestras y qué lindo que se fusionen dos países en un escenario para hacer vibrar al Ecuador. Muy pronto ya saben dónde van a estar y ahora sí, por favor, cuando quiera. Suba el volumen, porque aquí están mis damas de oro. ¡Para el seco y deja de contar! Tus mentiras no voy a tragar. Fingir está de sobra, sé que tienes a otra tan tonto, no lo sabes ocultar. Vas como un perrito por reír, sintiendo que las dos puedes cumplir. Quieres tener a dos, no puedes con una, yo soy mujer de sobra para ti. Hay cosas que ni cuenta te das, y esta vez lo vamos a aclarar. Escucha, casa no va resentido, yo tengo una maestría en engañar. Hablemos de frente, tienes un suplente. Eras de mejor trabajo, es más bello y complaciente. El vino a ayudarte con lo que no puedes. ¿Acaso creíste que yo no podría ser infiel? Tus mentiras, tus malditas mentiras. Las que nos atropellaron y arruinaron nuestras vidas. Tú fuiste el primero en lanzar la piedra. Querías casa, chica, y ahora en la calle estarás. Muy hombre, ahora te has de sentir, creyendo que a las dos haces feliz. No dudes que la otra también tenga un desliz, y ahora esté burlándose de ti. Hay cosas que ni cuenta te das, y esta vez lo vamos a aclarar. Escucha, casa no va resentido, yo tengo una maestría en engañar. Hablemos de frente, tienes un suplente. Eras de mejor trabajo, es más bello y complaciente. El vino a ayudarte con lo que no puedes. ¿Acaso creíste que yo no podría ser infiel? Tus mentiras, tus malditas mentiras. Las que nos atropellaron y arruinaron nuestras vidas. Tú fuiste el primero en lanzar la piedra. Querías casa, chica, y ahora en la calle estarás. ¡Hablemos de frente, tienes un suplente! Eras de mejor trabajo, es más bello y complaciente. El vino a ayudarte, en lo que no puedes. ¿Acaso creíste que yo no podría ser infiel? Tus mentiras, tus malditas mentiras. Las que nos atropellaron y arruinaron nuestras vidas. Tú fuiste el primero en lanzar la piedra. Querías casa, chica, y ahora en la calle estarás. ¡Hablemos de frente! 10 de la mañana con 26 minutos y estamos acá en nuestro segmento médico junto a nuestra doctora Carlota Macas. Y vamos a hablar de un tema muy importante y que no muchos también lo saben. En la salud oral de nuestras mascotas, la importancia, queridísima doctora. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar, como siempre, hablando aquí en la comunidad y los problemas que nos acarrean a todos, sobre todo nuestras mascotas. Ajá. Oiga, la importancia. ¿Cada cuánto yo tengo que realizarle una limpieza? ¿Y qué es lo que yo también voy, de cierta manera, a prever con esta misma limpieza oral de nuestras mascotitas? Bueno, sabemos que por cultura no nos enseñaron a cepillar los dientes de nuestras mascotas. Pero es muy importante, ya que también tenemos en las mascotas bacterias que viven habitualmente, pero cuando se replican de manera exagerada provocan daño. ¿Enfermedades? Muchas enfermedades, sobre todo si tienes enfermedad periodontal, que ya es un proceso ya avanzado, en donde tienes no solamente sarro dental, sino placa dental, periodontitis y gingivitis y otros problemas más. ¿Cómo yo puedo realizarle una limpieza oral en casa a mi mascotita? Bueno, es importante que desde pequeño lo eduques. Claro. Porque a veces, imagínate que ya es tan grande y tú le quieres cepillar el diente, pero va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué me estás haciendo? Los perros de mi mamá no se hacen ni cortar el pelo, ni siquiera bañarse, o sea, son muy agresivos en ese aspecto. Porque no lo acostumbras. Exacto. Todo es costumbre. Si tú acostumbras... ¿A qué cámara estás? Estoy media... Acá, acá estamos. Ya, bueno. Si tú acostumbras a cepillar los dientes desde que son pequeños, tanto perros como gatos, ojo, a los gatos también se les pueden cepillar los dientes. Pero es necesario empezar con un cepillo que sea como para cachorritos. Hay cepillos en el mercado que son pequeñitos, en donde no lastima la infía. Que parecen los de niñitos, así que se que no se veneno. Así es. También puede pasar que si le cepillas muy agresivamente, ya no va a querer que le cepille los dientes porque le causa daño. Y va a reaccionar. Exacto. Cada vez que vea la pasta, el cepillo va a salir corriendo y no se va a dejar. Doctora, yo he escuchado muchas veces que inclusive creo que el desconocimiento dice, no, pero si yo con mi misma pasta dental le cepillo al perrito. ¿Eso está correcto o no? Tampoco es bueno porque cada cabida oral tiene una flora habitual. Y si tú cepillas con un cepillo de dientes de humanos y si le pones una pasta de humanos, también vas a tener problemas, ya que ellos no necesitan la cantidad de sustancias que hay en una pasta habitual. ¿Cada cuánto se realiza una limpieza en las mascotas, doctora? Bueno, se recomienda que tú cepille los dientes tres veces por semana, pero tu profilaxi dental, que ya es un procedimiento médico, que eso lo hace un veterinario. Eso cada cuánto. Porque viste en el mercado que ahora hasta los peluqueros hacen profilaxi dental. Ajá. Un profesional veterinario es el único que tiene la capacidad de hacerlo y sobre todo si estás especializado, pues no. Cada cuánto, yo diría que en perros pequeños cada cuatro meses y en perros gerontes, porque los gerontes tienen muchos más problemas. Tú sabías que si hay mucha placa dental puede ocurrir problemas cardíacos, problemas digestivos, hasta problemas inclusive pulmonares. Porque esas bacterias que están ahí se pegan y al comer, cada vez que comen, como están ahí, se pueden migrar a otras partes. Inclusive se les hacen en algunos cachorritos tipo unas bombitas, así, ¿no? Claro. El producto de esta misma mala limpieza. Exactamente, pero más se da en perritos ya mayores. ¿Por qué? Porque como no lo han cepillado en mucho tiempo, esto ya va acumulándose, acumulándose y hasta pueden crear tumores. Cuando hacemos la profilaxis, ¿tenemos que dormir al cachorro? ¿O no en todos los casos? Mira, a mí me gusta siempre la medicina preventiva. Tú habituas a tu mascota, a un cepillado correcto. Le haces que sea parte de tu procedimiento de salud. Para ellos, ellos no van a tener la placa como para que lo lleves a hacer una profilaxis médica. Pero si en el caso que ya tiene placa, estamos hablando de enfermedades periodontales, es aconsejable que obviamente lleves a un profesional. Y sí, a veces lo cedan, pero por ejemplo en mi centro no cedamos a las mascotas cuando hacemos ese procedimiento. ¿Qué puede ocurrir, aparte de las enfermedades, también en nuestras mascotas, doctora, en caso de que yo nunca, pero si nunca, le haya hecho una limpieza? ¿Qué puede ocurrir, lo que te dije? Primero, las caídas de las piezas dentales, enfermedades no solamente en la incidia, aquí no estamos hablando de la tapa más profunda de los dientes. Y recuerda que cuando hay una muela, sabemos por cultura que aquí tenemos muchas inervaciones en la boca. Y cuando se contamina, por ejemplo, una muela que está del lado de los caninos, esto aquí está conectado con una... Con sulfato, ¿no? La parte venosa, claro, directamente puede ir a causar una melinquitis. Por eso es muy importante la observación, la exploración del veterinario y también un cuidado en la limpieza dentaria. Yo quiero que también nos menciones el tema del cepillito, vemos diferentes, ¿no? Por ejemplo, eso es una manera de cepillarlo. O sea, con... en este caso son carnazas, que son un poco duras, pero en mi caso, como me gusta todo lo natural, de comer apio, este, póngale... ¿Sabes qué me gusta? El aceite de coco con carbón activado, que da una mezclita como una pastita, como una pastita casera, y es muy bueno para limpiar los dientes. Es algo muy natural, ¿no? Sí, el aceite de coco ayuda, tiene propiedades bactericidas. Entonces, es algo económico, es algo que está al alcance de tu mano y es algo que lo puedes hacer. Así es. Entonces, habitúa, habitúa al cepillado, habitúa a ir a un profesional para hacerle los cuidados afectivos. Doctora, ¿cómo la podemos encontrar en redes sociales? Bueno, estamos como mascotas mimadas a la malla y como siempre estamos para servirles. Así es. Muchísimas gracias, mi doctora, y gracias a usted. Ya saben que también la salud oral de nuestras mascotas es muy, pero muy importante. Las recomendaciones también nuestra doctora nos las ha mencionado a esta hora de la mañana. Nos da un pequeñísimo corte, ¿verdad? Pero ya regresamos con más de noticias de la mañana. Pilas que se viene el reto del rey del sándwich, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nos tocará esta vez a continuación después de este pequeñísimo corte? Lo vamos a averiguar. En el rey del sándwich, nuestros cuatro talentosos competidores recibieron una tarjeta de regalo con 100 dólares cada uno, para así cubrir todos sus gastos durante un mes de competencia, además de sus utensilios de cocina. La premisa es simple, pero desafiante. Deberán usar este presupuesto limitado para comprar ingredientes, preparar sus sándwiches de autor y enfrentarse a diversos retos culinarios. ¿Cómo les fue en el supermercado? ¿Cuánto hay mantequilla aquí? Aquí hay frutos secos, pero yo no veo frutos secos aquí. A mí me faltaron los frutos rojos. Yo pensé que iba a encontrar los frutos rojos, pero bueno, justo se habían acabado. En vista de que no había los ingredientes que necesitaba para mi receta, tuve que ir craneando, como dice en el barrio, lo que hay a la mano. Vamos a ver qué tal me va. Dios bendiga mi receta. ¡Papána! Jesús, marido. Realmente en el supermercado yo sí les puedo confesar que yo estaba, mira, como que no hubiera tenido presupuesto. Cogía y cogía y cogía. ¿Dónde está la harina? La harina, la harina, yañito, la harina. Cilantro no es lo mismo que perejil. Cilantro es como la hierbita, vamos a ver. Ajá, ¿y el perejil? Eso no lo que me... ¡Los días! ¡El perejil! Me hace falta la espacada final, la espacada final. ¡Túbala! Con esto gano. Harina. Falta la harina. Lo estresado, si estaba, porque había algunas cuantas cosas que no las encontraba. Un patrocinador oficial. ¡Ay, aquí están los huevos! ¡Sachito! Creo que salí bien librado. Pensé o pensaba que de lo que faltaba me iba a salir mi sándwich de acuerdo a la calidad que debería implementar. ¡Listecito! Todo para hacer mi sándwich, creo que, madame. Me fue difícil, fue duro, porque realmente venía con alguna idea de ciertos crepes maduros que quería combinar, ciertos tipos de jamones y no encontraba. Hay ciertas cosas que tuve que reemplazarlas y ahí salí, avanti. Es elevar, toque especial, al pancito. Estoy lista. ¿100 dólares para todo un mes? Esa fue la gran interrogante de los participantes que enfrentaron en este primer desafío. Tendrán que ser ingeniosos no solo en la creación de sus recetas, sino también en la administración de su presupuesto. Me gusta realizar platos o recetas que tengan un presupuesto económico, pero claro, aquí me enfrenté ante esa situación y tuve que ver cómo resolví en ese momento. A la final, quizás me cueste puntos, no lo sé. Una competencia que promete ser intensa, ya que cada centavo cuenta, y cualquier error en la planificación financiera podría costarles caro. ¿Cuándo se le fue? No puede decir. ¿Cuánto crees que se le fue, amigo? ¿25? Menos. ¿20? Menos. ¿15? Un poquito más. ¿18? ¿18? Unos 30. ¿Entra en su presupuesto o no? Sí. Pero de contrapasez creo, ¿no? Sí. 21,90. ¿Quién fue el que se gastó todo el presupuesto? ¿Será que José Luis encontró su tarjeta? ¿Quién fue el más organizado en el supermercado y financieramente? Yo no sé cómo vamos a hacer, al menos a mí, ya siento que se me acabó el presupuesto, pero también un poco preveí, dije, bueno, hay algunas cosas que voy a tener que comprar para los diferentes días, pero sí creo que me excedí un poquito en el presupuesto de este primer sándwich, pero lo bueno es que ya me quedan especies, me queda huevo, voy a tener leche también para otra preparación. Lo que sabe es que es lo que se me hace como un poquito extraño para mí, es que en las próximas preparaciones creo que voy a tener que bajar un poquito la calidad y eso me preocupa. ¿Lugrarán estos aspirantes superar las expectativas y alcanzar el título del rey del sándwich? El desenlace de esta prueba de habilidad y estrategia está por descubrirse. ¡Ay, ay, ay! Ahí teníamos a nuestros competidores. Entonces, realmente estoy preocupada por José Luis, tengo que decirlo al aire, porque hasta el día de hoy no encuentro la tarjeta y no sé cómo vas a hacer, todavía te faltan casi que cuatro sándwiches adicionales. ¡Y qué parte de su buen niño! No encuentra tampoco la gaveta de los utensilios. Por acá, Gabriela, sus compañeros, a pesar de que Gabi, usted decía que todavía tenía presupuesto. Yo tengo. Tengo, 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 pase. Le gastó una gran cantidad considerable. Pero con tal de llegar al cuarto sándwich con el presupuesto que tengo, no lo he leído. ¿Cuánto lleva? Uno. Pero todavía tengo. Usted verá en los próximos capítulos. A mí, algo que me llamó la atención, producción, es que creo que la persona que tiene bien cronometrado, calculado, el presupuesto es Isaac. ¿Por qué es? Todos sus compañeros también quieren defender su cultura. ¿Pero por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Para que ya vi, ya vi, ya vi, qué es esa vaina. Ya vi, ya vi, ya vi, tú me la carcuna, la carcuna. No, no, lo que pasa es que a mí me gusta, a mí me gusta economizar y me gusta repartir bien. No, gastá, economiza, o sea, ahí está, no soy mal pensado. Decimos que le gusta economizar, lo hemos visto y lo hemos palpado a lo largo de los tres años que tengo aquí. No, no, indiviablemente. A ver, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba, Chaki, Chaki, caramba ya. No, ¿sabes qué? Algo que yo siento, algo que yo siento que a mí, a mí, no me dio una buena pasada fue que yo voy con una receta, pero no voy con un plan B. Es mi error, yo sé que es mi error por no ir con un plan B, pero al ir con una mentalidad de crear un plato y no encontrar lo que yo necesitaba, me pasa una mala mudada y ahí fue que yo... Y voy con José Luis, ¿qué vas a hacer con los siguientes sándwiches? ¿Dónde está tu tarjeta? No, señorita moderadora, yo quisiera ahondar en lo que dice acá... A ver, ok. Lo que pasa es que a mí me han dicho que se necesitaba para poner un sándwich a punto, tener la volucidad, que lo manufacturas de una buena manera, una buena forma, una preparación buena, y la creo que todos le hicimos menos él. ¿Perdón? Él solo batió los... Mezcló, 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 mezcló. Y puso dos cosas ahí, plato y toma. Yo puedo decir algo, yo creo que realmente, porque en la reunión de producción decían... Eso lo dijeron a mí. Sí, escúchale, es efectivamente lo que dice José Luis, pero en la reunión de producción decían que obviamente cada punto es importante y quien menos puntos tenga va a salir del reality. Yo creería que tú ya te quieres retirar del... Porque lo de Sanus se quisiste, no las expectativas, según yo. Pero, pero chicos... Esa es la concepción que tiene, pero lo que gustan son las personas que prueban. Y yo me llevé un buen feedback de parte de ellos. Aunque tú no lo creas, y ojo... No, 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 todo solamente lo que estoy diciendo es que tengo un buen feedback, yo no estoy diciendo que... Que estuve bueno, estuve mal, no. Detrás, detrás, ah, me dijeron eso de verdad, me dice que es la voz de la conciencia. Pero Isaac, te parece que tú lo hiciste, o sea, de una buena manera, de una buena forma. A ver, a mí lo que me dijeron fue el sándwich de autor. Así es. Sándwich de autor, como te pegue la regalada gana de hacerlo, este es tu problema. Así es. Mi receta era de autor y era un sándwich que en su momento eso tenía una historia. Yo lo expliqué, no solamente en el convencionario, no solamente lo conté ahí en la parte de abajo. Y yo lo dije, yo lo dije en la mesa la vez anterior y dije que era un sándwich que a mí me caracterizaba como era pequeño. Está, está un sándwich, ¿cómo se hizo? La época del reality. Niña Sol, a ver. Le di la vuelta. Niña Sol, le iba a escuchar en el Bajo Mundo, en el Zoom Bum Bum de producción, si quieren que no escuche, amigo, lo siento. ¿Qué cosa? Lo digo, no lo digo. ¡No, no, no! Mañana recién, no, pero vas a cuidar. Pero mira, ¿qué es eso que está haciendo? O sea, yo escuché, de verdad, de parte de producción, que la mayor preocupación de parte de los cuatro participantes eras tú. ¿La mayor preocupación? Sí, o sea, en cuanto a las preparaciones y que no sabía si meterte en un cursito de sándwiches como que... ¿Qué quieres que te deje aliflar? Ya. No escuche, amigo. Si piensan, si piensan que yo necesito estar en un cursito, está muy bien, pero... Aprovechan. No, porque yo sé lo que tengo que hacer. Así es. Y justamente mañana, mañana va a salir también esa parte en donde Isaac nos comenta cuál es la historia que está detrás de su preparación y se defiende también de las críticas de sus compañeros, de los jueces y obviamente también va a demostrarnos qué tan importante fue el sánduche de dulce que él preparó. Siempre hay algo que tiene más frutas de que más piedra le tira. Así que todos los detalles que el día de mañana no se lo pueden perder aquí en noticias. Es así. Solo esto rapidísimo. Pero dejen de atacar a Isaac. No, porque si gana él yo me retiro. Esto es un reality, amiga. Si gana él mañana, si gana él mañana, yo me retiro. De verdad que no es... Porque no me parece... Nadie se puede retirar. No me parece justo. Ese es picado. Es picado porque no sabe aceptar su error. A mí me parece que todos los retos conllevan una complejidad diferente. Correcto. Y lo que yo sí pienso es que tú sabes que yo voy a ganar. Por eso tú hiciste ese sándwich. Se picó, se picó. Se picó. Chicos, esto está candente. Esto está, pero... Realmente... Yo lo que digo es que si en el puntaje de mañana Isaac saca el menor puntaje, es porque él me hizo daño. Eso. Es que la dejen. La nena todavía no se olvida de ese juego. Porque yo lo quiero. Soledad, Soledad. ¿Juego quiere? No, no, no. Soledad, Soledad. Antes de que te vayas. Antes de que te vayas. Antes de que te vayas. José Luis dice que lo mío solamente es mezclar una vaina. ¿Y cuál es lo grandioso y magnífico de coger un pedazo de queso, derretirlo? Eso es casi algo magnífico. Oye, no lo voy a perder porque es mi amigo. Y si tú sabes que es Chamele, y si tú sabes Chamele, y si tú sabes Chamele. Y si tú sabes Chamele, es el amigo. Corte Chaco, ya regresamos con más. No es porque sea mi amigo. Nueva tarrinita de margarina girasol. Mucho más práctica que el sachet. Pídela en tu tienda más cercana a solo 25 centavos. Es verdad, yo fui testigo, así que mi querida Marilín, cuéntenos de los horarios, cuándo se abre ya el público. ¿Hay que reservar? Sí, por supuesto, nena. Te comento que iniciamos el día de hoy, y hoy, jueves, viernes y sábado, tenemos el after party. Lo que os estaba comentando. Este nuevo año, como es una pieza tan tradicional al hotel, este año quisimos darle un nuevo giro con un after office. O sea, una parrita. Una parrita después de comer, después de ver el show alemán. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Dos de la mañana tentativamente. Correcto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lunes y martes no damos servicios, el día de descanso de los artistas y de nuestro personal. Iniciamos de miércoles a sábado, en horarios de 7 a 11 de la noche, excepto viernes y sábado, que tenemos el after party. Y sábado y domingo, horarios de almuerzo. Horario más familiar, de 12 a 5 de la tarde. Perfecto. Y ahora sí, le vamos a poner alegría y música a este festival, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aquí están nuestros artistas directos de Alemania. Perfecto, dale entonces. ¡Sí, y tan, 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 tan! ¡Qué le dices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!